Recuerden que pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube como Isauro Usa Visa y pueden también llamarme a mi número de WhatsApp que es el 829-205-8153. Esta es una sección nueva, vamos a decir, dentro de la página que yo le llamaría Conversando con Estados Unidos. Entonces, esto es para las personas que están allá en Estados Unidos, que están de viaje, de paseo ahora. Vamos a conversar un poquito con ellos. Ya yo he hecho transmisiones yo estando allá con mi familia. Hemos tomado los testimonios de personas cuando están aquí en el país que ya viajaron. Algunas personas han grabado videos estando allá, diciendo que yo les trabajé. Pero ahora esta sección es con la intención, bueno, aquí tenemos a Bidó Montilla, precisamente la persona que esperaba. Un saludo para ti y vamos a ver si ahora te envío la invitación para que puedas participar en línea. Como decía, esta es una sección nueva dentro de la página de Isauro Usa Visa, que se llama Conversando con Estados Unidos. Eso me lo acabo de inventar ahora y tengo unas cuantas personas allá en Estados Unidos. Pero vamos a conversar ahora con Paulina. Le voy a mandar la invitación. Ok, Doña Panina, miren, tengo mi polo chair, mi camiseta de Yo Soy del Simón Bolívar. Como pueden ver aquí la camiseta, Yo Soy del Simón Bolívar. Aquí tenemos a Doña Panina. Doña Panina, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Ah, ok. ¿El hijo suyo es quien está manejando el celular o usted que lo tiene en mano? Yo lo tengo en mano. Entonces, tiene que bajar un poquito más porque, vamos a ver, es así. Eso es lo que yo quiero, que se vea precisamente el ambiente para que se sepa que usted está en Estados Unidos. Tú puedes hacer, al hijo que está con ella, tú puedes hacer un paneíto ahí. Vira un poco la cámara así para los lados para que se vea un poco. Y voy a querer precisamente que se quede ahí en pantalla. Dígale a él que vire un poquito el celular para que se vea el ambiente. Que vire un poquito el celular para que se vea el ambiente. Oh, un poquito. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora, muy bien. Ok. Ya, que le enfoque la cámara donde usted, por favor. Ok. Panina, ¿en qué parte de Estados Unidos es que usted está ahora? En Long Island. ¿En Long Island? Sí. Ok, usted está en Long Island. Panina, ¿usted está haciendo qué exactamente allá? ¿A qué usted fue para Estados Unidos? Oh, a visitar mi hijo y mi nieta y la familia. Ok. Ya usted tiene un tiempito allá porque usted le agarró la pandemia, ¿verdad que sí? Sí, sí, me agarró aquí, por eso no me he ido. Ok. ¿Cuándo usted salió para Estados Unidos? ¿Usted recuerda la fecha en la que se fue? El 29 de febrero. El 29 de febrero. Pero ya usted tiene vuelo comprado para regresar a Santo Domingo ahora cuando abran a partir de julio, ¿verdad que sí? Sí, era de ida y vuelta que estaba pago. Exacto, pero usted vuelve ya para su país dentro de poco, Dios mediante. Con Dios, cuando abran. Ok. Nada, Panina, ¿y cómo fue su viaje cuando usted estaba montada en ese avión? Que usted nunca se había montado en un avión. ¿Qué usted sintió? Nada, como que iba a viajar lejos en un minibú. Yo no sentí ruido, yo no sentí nada. ¿Usted no sintió miedo? No. Ah, pero imagínese. Es que usted le sintió un río, usted es fuerte. Positiva me puse y no, nada me molestó. Ah, ok. Y nerviosa, nada, nada, nada. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿la ha pasado bien con su familia ahí? Sí, muy bien. Bueno, ah, pero fantástico. Entonces, repítale a las personas que acaban de entrar en línea, ¿en qué parte de Estados Unidos usted está? En Long Island. Long Island, Long. Long Island. En Long Island. Usted ve, ya va aprendiendo inglés también. Sí. Doña Panina, muchas gracias. Miren el letrero que tengo aquí de Yo Soy del Simón Bolívar, que siempre lo uso con las personas que son de mi barrio. Me alegro de verle, de escucharle, y espero que usted tenga un buen viaje de regreso a República Dominicana, ahora en julio, cuando se abran los aeropuertos. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, gracias. ¿Usted quiere decir algo a la gente mía de la página? Oh, que es muy bien. Usted trabaja muy bien. Que le llamen, el que necesite. Usted sabe que de ahí mismo del Simón Bolívar, después que yo le trabajé a usted, me han llegado muchas personas, porque parece que usted es una gente muy popular allá en el barrio. Claro. Bueno, doña Panina, un abrazo. Gracias por accederme a esta pequeña entrevista. Me alegro de verla, y que tenga buen viaje a República Dominicana. Gracias, gracias. Igual para usted. Bien, bye, bye. Bueno, señores, me quedo en línea con ustedes, señores. Despido a Panina, pero me quedo en línea con ustedes. Aquí tengo en línea ahora mismo a Marielis, mi amiga Marielis de Santiago, que siempre se conecta. Un saludo para ti, Marielis. Tengo también a Abreu. Tengo a Cristina19. Ok. Tengo a José Lizard. Nada, señores. Esta sección, que me la acabo de inventar ahora, se llama Conversando con Estados Unidos. Como yo tengo varias personas que están ahora allá en Estados Unidos, una forma de ganar tiempo y de hacer algo diferente, les voy a pedir a los demás que, por favor, me den una pequeña entrevista, parados allá en las calles, para que ustedes vean que realmente ellos están en Estados Unidos. Ok. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, Instagram, y mi canal de YouTube que se llama Isauro Usa Visa. Y pueden llamarme a mi número de WhatsApp, que es el 829-205-8153. Ustedes ven que tengo una camiseta que dice, yo soy del Simón Bolívar. Ese es mi barrio del alma, donde yo nací, donde está mi casa materna. Y de ahí del barrio yo tengo muchas personas que me siguen. Cada vez que tengo una persona del barrio, como doña Panina, me pongo la camiseta para identificarme con el barrio y que sepan que esas personas son sumamente especiales para mí. No olviden llamarme a mi WhatsApp, 829-205-8153. Gracias por conectarse y que tengan muy buen resto del día. Bye, bye.